San Gregorio es una empresa constructora de Castilla y León con más de 30 años de experiencia. Siempre hemos trabajado inicialmente en el ámbito público y desde hace unos años ya hemos abarcado también el ámbito privado, para clientes privados. Inicialmente comenzamos como una empresa que hacía carreteras, que se dedicaba sobre todo a viales y ahora mismo somos una empresa multidisciplinar. La innovación en el sector de la construcción no solo es posible, sino que además es deseable y es obligatorio. El mercado de la construcción en España ha cambiado mucho en los últimos años y eso ha provocado que las empresas constructoras estemos dando un valor añadido además a nuestros clientes. Sin la investigación, sin el desarrollo, sin la innovación, eso es imposible. Actualmente el contrato de San Gregorio está internalizado en Perú. Estamos trabajando desde hace 5 años, hemos hecho obras emblemáticas allí de todo tipo y la verdad es que nos va a pasar realmente bien. Hemos intentado salir con la experiencia ganada durante los años en España. El contrato de San Gregorio actualmente tiene una infraestructura de unas 80 personas, tenemos plantas de aglomerado, tenemos plantas de áridos, tenemos plantas de residuos de construcción y de munición, además de maquinaria propia. Después tenemos la parte internacional que es en Perú, ahí tenemos fijos de 5 empleados y variables de los 20. El contrato de San Gregorio es una empresa que desde hace años está tomando direcciones en el sentido de la innovación del medio ambiente. Entre ellas, por ejemplo, el contrato de San Gregorio que está haciendo ahora mismo es cerrar el círculo medioambiental en lo que a construcción se refiere. Hemos desarrollado una planta de gestión de residuos de construcción y de emolición y damos al cliente todo el abanico, desde la propia construcción pura antigua hasta el propio tratamiento de los residuos que se generan y su valorización. La evolución del contrato de San Gregorio en los próximos 5 años tiene que ser una evolución dirigida a satisfacer plenamente al cliente. La única manera de hacerlo es cambiar la metodología de trabajo de las empresas constructoras puras, cerrar el círculo sobre la necesidad del cliente y aportarle no solo la construcción pura y habitual, sino soluciones distintas a las que un cliente obtendría de una empresa constructora normal. Para eso estamos avanzando en temas de BIM, de gestión que después provoca mejoras en el mantenimiento de las instalaciones. Ya tenemos un funcionamiento de la parte medioambiental que ya se le puede ofrecer al cliente y la gestión de esos datos, la gestión de esa construcción es la que va a provocar que el cliente en el futuro pueda gestionar mejor su propia inversión. La internacionalización de San Gregorio ha sido compleja, como cualquier internacionalización de una empresa, pero nosotros lo que hemos siempre querido es llegar a un país con nuestra experiencia, exportar nuestra experiencia, pero con el personal del propio país. De hecho, nosotros en esa internacionalización lo que hemos hecho es contar con personal de allí, tenemos empleados de Perú, estamos intentando trasladarles nuestra experiencia y nuestro saber hacer a esos empleados de Perú para que sean ellos los que en su propio territorio en el futuro sean capaces de gobernar la empresa que es nuestra también. Bueno, además del valor normal de desarrollo y de inversión en una zona, en contratas y obras de San Gregorio siempre hemos creído en dejar algo más, no solamente lo que es la propia construcción. Entonces ahí digamos que nuestros proyectos, cuando desarrollamos nuestros proyectos siempre pensamos un poco más allá en la responsabilidad social, intentamos que algo de nosotros se quede en la zona donde actuamos y eso yo creo que también es un valor que al cliente al final no lo busca, pero sí es cierto que le satisface cuando llega.